hola buenas tardes a todos hoy voy a estar haciendo unos lonches estilo progreso mexico verdad nosotros cuando vamos a mexico vamos y compramos lonches allá y comemos y voy a estar haciendo con estos son lero bolitos son chiquitos voy a estar usando carne que va a ser esta shoulder steak voy a estar usando repollo tomate aguacate cilantro queso y los voy a estar haciendo con con manteca de puerco que voy a empezar y aquí es donde voy a estar cocinando la carne y los lonches y todo verá déjame empiezo ok pues aquí tengo la carne verdad esta es la que estoy usando este bistec y la voy a estar cortando así ya corté estos son dos pedazos ya los corte estos y lo voy a cortar esta y ahorita los voy a empezar a cocinar aquí ok eso le voy a estar echando la carne verdad le voy a estar echando este que es chupacabra rub lemon pepper mi favorito y garlic powder es lo que le voy a estar echando para sazonar la carne eso ya se lo voy a echar de una vez que empiece a agarrar el sabor está el ajo como dije lemon pepper y el chupacabras ahí está ok pues aquí verdad ya he hecho manteca de puerco la voy a poner a derretir y aquí lo que voy a hacer es de que voy a estar echando los bolillos chiquitos a botar aquí poniéndolos o sea poquito un ratito como unos 10 segundos en cada lado entonces lo voy a pasar para el comal para tostarlo un poquito verdad entonces ya lo voy a estar llenando de lo que es la carne y todo lo demás ok pues aquí ya estoy cociendo la carne ya casi está ahorita cuando salga todavía la voy a picar más poquito y ahí estoy dorando unos chichlorios vemos que están haciendo mucho murero mucho entonces como está chisqueando para todos lados que ya se le secó el agua de la carne ok 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 ya voy a empezar con los lonches como dije verdad aquí lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo eso nomás de un poquito aquí más poquito para que se se llenen de aceite verdad para que se suaviten porque si no se quedan bien duros de volada porque si no aquí no se quema ay ay me dio miedo ay como dije verdad va a ser algo bien devuelada que vas a pasarlos aquí ok así y devuelven y que no se dejan ahí está así pero si vamos a pasarlos para allá para allá y y para allá aquí nomás los vamos a dorar un poquito para que se tuesten un poquito como ahí ya se están tocando estos ya están estos como pueden ver se tuesten de volada y eso que la lombra está bajita ok yo ya saqué los bolitos verdad ahora lo que voy a hacer es que la carne verdad pues ya la cocí y ahora la voy a hacer un poquito más chiquita se la voy a picar así tengo un machetito pero no lo quiero sacar suavita y así así la voy a picar toda no se hagan cuidado no se van a mochar un dedo así así que te chiquita pero no tanto verdad bueno pues ya los partimos de los bolitos de arriba ahora lo que hacemos es de que le echamos la carne arriba un poquito de repollo tomate y luego llevan aguacate arriba los aguacates están medios feos pero no había nada bueno en la tienda así es como van a hacer los voy a preparar todos y ahorita se los enseño ok voy a preparar aquí los puertos así un poquito de repollo tomatito ustedes han comido estos nosotros nosotros los comemos cuando vamos a a progreso a México comemos a estos hay unas taquerías que tienen ahí afuera como en las outside of the como si dicen como donde caminas ahí los venden aguacatito como dije el aguacate está medio feón porque no había nada de aguacate bonitos por más que busque no bueno eso ahí está falta una cosa más ahorita ok como dije falta una cosita más y ahí está el quesito 5 dólares la orden quien quiere y ahí está miren nomás y como siempre no puede faltar el chilorio ok pues ahí está mi lonche espero que les haya gustado y me lo voy a estar comiendo con una suadita de cherry bien fría y pues bueno aparte de que de que tienes los chilorios también puedes echarle salsa así no yummy suadita así con chilorio espero que les haya gustado si les gustó ahí no se les olvide de darme mi like verdad y poner un comentario a ver si ustedes se los han comido o si quieren una orden verdad 5 por 5 dólares por 5 ahí me avisan para hacerles una y pues gracias ahí nos vemos a la otra bye bye